Ella vendrá Y al fin el techo dejará de aplastarme Dejará de verme Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Siento que ella vendrá Y sus labios de ruso dirán algas Algas viviendo un mar Siento que ella vendrá Y al fin el techo dejará de aplastarme Dejará de verme Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Siento que ella vendrá Siento que ella vendrá Siento que ella vendrá Siento que ella vendrá Ya vendrá Siento que ella vendrá Y su minutes de ver Porque ya vendrá ¿Cómo se va? Ya vendrá ¿Cómo se va? Porque ya vendrá ¿Cómo se va? Ya vendrá ¿Cómo se va? ¡Oh, oh, oh!